Todo un drama viene pasando a la población del sector del Paraíso al no contar con médicos en la posta de salud. Una larga cola hacen los moradores de la zona para obtener un turno. Sin embargo, el personal de salud llega a las 10 de la mañana y se retiran a la 1 de la tarde. Acá constatan ustedes, tenemos personas mayores, de 80, 70 años, que ya no pueden ir allá a Huachos. A lo menos que se hayan atendido acá, ¿no? Este 100%, el miércoles pasado vino a atenderse, pero no lo han atendido. No lo han atendido. Ahora vino por Shecasa, señor. Y menciona que viene por Shecasa. Entonces, señorita, no es posible. ¿Esta situación siempre ha sido así, señor Luis? Así es. Así es, señorita. ¿Cuánto tiempo vienen en consta? Ya estamos hablando prácticamente como dos años. ¿Desde que se ha creado prácticamente? Desde que se ha creado. Lo que pediría, encarecidamente, es a la iglesia o al gobierno regional, que por favor implementen, a lo menos, ¿no? Tres personas. Un médico, un auxiliar y un técnico. Para casos de emergencia. Porque algo pasa acá, no hay nada, no hay cómo desmovilizar a la población. Pido desde acá que se preocupen por este pueblo. Hay más de mil habitantes, niños, adultos, madres gestantes. El dirigente del sector invocó a la titular de la iglesia tomar más empeño a los lugares alejados de la ciudad, pues la realidad de ellos es indignante, quienes tienen que lidiar con su salud para ser atendidos. Los doctores llegan tarde, a las nueve y media o diez. Llegan muy tarde y atienden apurados a la una y ya tienen que estar saliendo. Y eso fue, bueno, ¿no? Que un poco que incomoda. Y a veces no hay turno. Cuando uno se viene un poquito tarde, no hay turno. Reparten hasta quince o diez turnos más, no quieren nada. Señorita, otra vez, no hay turno. No hay turno, te dijeron. No hay turno. Acá pasa ahora, hoy día en la cabeza no atende. De repente. Y cuando llegamos, o sea, había bastante gente en realidad. Pero cuando llegamos y era lunes y solamente había cuatro citas para medicina. Y la gente decía, pero ¿por qué si es lunes y medicina es lo que más necesitamos? Y, o sea, tengo entendido que es por el doctor que manda. O sea, el doctor dice tantas citas y tantas citas. Él, o sea, le hacen caso, ¿no? A los que trabajan ahí. Y es bien déjoda porque yo me he ganado como ha gritado a los que dan la cita, a los que están ahí dándole la cita, a los ticas muy temprano. Entonces los gritan simplemente porque les dicen que hablen con ellos. Que a él no se le puede preguntar nada porque él es el doctor. Cabe mencionar que este centro médico solo atiende tres veces por semana. Siendo este un drama para los vecinos. El dirigente no descartó en hacer una movilización en contra de la direza.